Esta vez vamos a hablar sobre Chernobyl y todo lo que pasó. ¿Cuándo pasó el accidente de Chernobyl? El accidente de Chernobyl fue anunciado oficialmente el 28 de abril del año 1986. En ese momento murieron 50 personas al entrar en contacto con el reactor. Los bomberos intentaron apagar una serie de incendios en la central. Y en la última instancia los helicópteros tiraron arena y otros materiales en un intento de sofocar las llamas y contener la contaminación. ¿Qué tan lejos llegó la radiación? La radiación llegó muy lejos. Hoy en día el área estimada es de 150.000 kilómetros cuadrados entre Bielorrusia, Rusia y Ucrania. La zona de exclusión es de 30 kilómetros alrededor de la planta, o sea unos 5.200 kilómetros cuadrados. ¿Qué causó el accidente? La planta nuclear de Chernobyl estaba ubicada en Pripyat, una pequeña ciudad de Ucrania. La madrugada del 26 de abril de 1986, uno de los cuatro reactores RBMK, que son condensadores de alta potencia, estalló. Las razones fueron dos, humanas y técnicas. Los responsables de la central no siguieron las medidas de seguridad, lo cual hizo que el combustible se recalentara. El gran problema era de que la Unión Soviética no tenía lo que se lo conoce hoy como estructura de contención, que lo que hace justamente es asegurar que la radiación se mantenga dentro de la planta. ¿Qué pasó con Chernobyl después del accidente? Ya que pasaron más de 30 años, científicos afirman que la zona alrededor de la antigua central nuclear no podrá ser habitable hasta dentro de lo mínimo de unos 20.000 años. ¿Qué mutaciones han salido de Chernobyl? Debido a la radiación de la bomba nuclear, han salido muchas mutaciones de personas, animales y lugares abandonados. Algunas de las mutaciones son estas que les voy a enseñar en unas imágenes, y estas imágenes se quedaron guardadas para el recuerdo de esta gran tragedia. Esta rueda que están viendo en esta imagen es de Chernobyl y también tiene una gran historia. Si quieren que les cuente la historia, dejen su comentario para parte 2. Y esto es todo por el video de hoy. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, comentario y suscribirte a este canal que es totalmente gratis. Nos vemos en la próxima. Adiós.